Como que una patina pido en tu mano Si la de tu movimiento Nunca hay veces que yo te miento La noche se me mata y lo que siento por ti Hay gente que dice nunca que su amor No me hace que yo comiendo como si persona no me Y lo que es que te manda a mi cama Y sabes que si te conoces ya me desamoré Sabes bien que como yo no vivo Ya tengo una cien colóloga Cubriando al barrio Y te conmigo ya que me apuntes en la cima de mi Yo ya no recorri, tú eres para mí Yo soy para ti Baby, quiero de aquí, más aquí para de mí No me lo sé así, no quieres cubrirme No me lo sé, me voy a tomar de esa toa Quédate conmigo y piche aliado No me lo sé, me voy a tomar de esa toa Y yo quiero comerte toda Porque las amigas yo te beso toda